Hola amigos, yo soy Marielena Rodríguez Chávarri de Lima, Perú. Con todo cariño les ofrezco mi poema La Puerta. La puerta cerrada llora de ausencias, sus bisagras se anquilosan por la herrumbre. Tras de ella, las sombras recogieron sus pasos, sus voces, sus risas, y se fueron en busca de lejanos destinos, o partieron apagando sus luces. Las paredes languidecen de tristeza, colmadas de silencio y de olvidos. La puerta cerrada se obstina en preservar las historias de quienes supieron soñar allí, protegidos de hogar y de amor verdadero. Añora las incontables veces que recibía o despedía a su amada familia. Era tan feliz e incansable. Ahora, en la soledad de cada día, se siente una anciana, incapaz de mover sus cansadas bisagras. Se pregunta, ¿dónde estará su llave? Teme morir destrozada por el tiempo, sin que nadie la visite. Ha visto tanto, tanto, aquella, su dulce familia. Y ahora, solo vagabundos que duermen a su vera, y esos impertinentes que la usan de letrina. El jardincito que la precedía, hace tiempo se secó. Y fue torturante ver morir a sus flores y a la imponente palmera. Ya todo, todo es un revoltijo de papeles y ramas secas. Es una desolación. Pobre jardincillo. Ya se fue. Y teme que ella lo seguirá. Pero se resiste. No quiere terminar como leño. Listo para ser quemado. Gracias, amigos.